El gobernador Juan Manuel Urtubey, gracias por estar aquí. Bienvenido, están en su casa. Un placer, gracias por recibirnos. Ayer estuviste en la Quinta de Olivos con otros gobernadores, conversando me imagino con el presidente sobre diversos temas. ¿Cuál es la urgencia del gobierno por la reforma electoral? Porque parece tener una urgencia que no tiene con respecto a otros proyectos. Sí, el tema es que si la reforma electoral no se trata en estas próximas semanas, ya no se hace el año que viene. ¿Por qué? Porque se requiere todo un tiempo previo entre la sanción de la ley, la organización del comicio y el comicio, que si no se termina ante el fin de año, hay que sincerarse y decir que no hay reforma electoral. ¿Y por qué es tan urgente que sea el año que viene? Para mí es importante porque es una elección que es legislativa, no es una elección presidencial, no tiene tanta espectacularidad, entonces obviamente permite que pueda ser mucho más fácil el proceso de la gente en términos de lo que es capacitación y demás. Aquellos que ya tenemos ese sistema, en la provincia de Salta se vota así, en la ciudad autónoma de Buenos Aires se vota así, advertimos que en definitiva es un sistema que es muy amigable, pero que requiere un proceso de acostumbramiento. ¿No tenés dudas con respecto a esto que se habla de la vulnerabilidad del chip y digamos otros argumentos en contra de esta reforma? Hay un par de cosas ahí, hay un costado de desconocimiento que es razonable, porque no todo el mundo es experto en el tema y sabe. En la Argentina no se quiere impulsar el voto electrónico, es la boleta electrónica, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque la boleta va a seguir existiendo, es el papel que sigue estando. La única diferencia con el actual sistema es que es el ciudadano el que imprime la boleta, que es el que fabrica en realidad su propia boleta. El tema del chip o no chip o lector, código de barra, lo que sea, es una anécdota que en definitiva tiene que ver con el sistema de un conteo más rápido o no, pero lo importante es establecer un mecanismo de boleta única y boleta única electrónica. Eso aparte rompe con todos los aparatos políticos, los punteros, toda esa historia, porque ya no tienen sentido. Bueno, dentro del peronismo está habiendo muchos movimientos, vos lo sabés que has hablado bastante del tema en el último tiempo y lo decíamos recién en la presentación, hay un sector dentro del peronismo que no está para nada conforme con lo que ellos denominan tu cercaría al gobierno, de hecho te denominan como oposialista. Alberto Fernández, sin ir más lejos, dijo hace unos días, en el peronismo hay un señor que se llama Urtubey, que lo único que hace es avalar lo que hace Macri. ¿Vos cómo te sentís con este tipo de declaraciones, de afirmaciones, de otros sectores del peronismo? Yo, digamos, Alberto Fernández lo primero que tiene que hacer es aclarar cómo fue el jefe de gabinete, responsable de la administración del gobierno kirchnerista y hoy mira como si fuera marciano lo que pasó en el anterior gobierno. Si hay un responsable en términos de administración, ha sido un jefe de gabinete. Respecto de qué pienso yo de esto, yo tengo una lógica por ahí bastante básica. Mi lógica básica es, ya pasó la elección, la gente a los que ganamos un lugar en las distintas posiciones nos puso la camiseta argentina. Lo que hay que hacer es jugar para Argentina hasta que venga el campeonato local de nuevo. O sea, River, Independiente, San Lorenzo, Banfield, no importa de dónde somos cada uno. Desde el momento que tenemos una responsabilidad, yo tengo que trabajar con un presidente, que de otro partido no importa, yo soy gobernador. En mi provincia tengo 60 intendentes, que son de distintos partidos. Trabajamos juntos como un equipo. Cuando llega la elección, discutimos toda la historia en el proceso electoral. Una vez que la gente elige, yo tengo que laburar con lo que la gente eligió. A mí pasa mucho, hay una enorme distancia entre los políticos y la gente. Cuando voy, estoy recorriendo mucho la Argentina. Cuando voy a algún lado, lo primero que me preguntan los políticos, ¿por qué estás tan cerca, tan lejos del gobierno? Me voy a una reunión con gente normal, que no es de la política, y te dice, bien, Urtube, qué bueno que estén laburando juntos. Son dos mundos distintos. Ahora, Juan Manuel, si uno mira, vos fuiste como el primer referente de Daniel Scioli en la campaña del año pasado, y hoy quizás sos uno de los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada. ¿No hay ahí una contradicción? O por lo menos alguien no puede preguntarse con cierta duda válida, bueno, qué era lo que decías antes, por qué tenía que ganar Scioli, o por qué laburabas para Scioli, y ahora no. Laburaba para Scioli diciendo lo que dije en la campaña, que había que arreglar con los holdouts, que teníamos que integrarnos al mundo, que había que salir de una lógica de relaciones exteriores que era mala la que tenía el gobierno. Todo eso decía en la campaña de Scioli el año pasado. El tema cuál es, todo eso lo hizo este gobierno. Entonces, digo yo, decía que había que hacer lo que hoy está haciendo el gobierno, de hecho, esta reforma electoral está impulsada por mí, porque yo soy el que primero la impulsó en la Argentina, luego hemos hecho un convenio con la Ciudad de Buenos Aires y el año pasado lo usó. O sea, yo soy coherente con lo que pienso. Pero el problema cuál es, es que si alguien que es de otro partido político hace alguna de las cosas que vos creés que hay que hacer, ¿vos te va a oponer porque sos de otro partido? A mí me parece que no. Pero vos, viniendo del peronismo, Juan Manuel, con algunas de las medidas macroeconómicas del gobierno que ha generado, por ejemplo, la caída del consumo interno, la inflación no se ha detenido, la interanual ya va a dar cerca del 40%, un poco más arriba, el salario real tenemos una pérdida aproximada entre el 12 y 15%. Vos, viniendo del peronismo, ¿cómo te sentís frente a eso? ¿Qué pensás de ese tipo de decisiones? Nosotros discutimos algunas cosas y yo lo he planteado públicamente. Por ejemplo, el tema de la salida de las tarifas, después vino la justicia a poner algo de razonabilidad. Nosotros en su momento lo pusimos, y hablo en primera persona en plural, porque varios gobernadores, dirigentes, planteamos que eso no estaba en el camino que tenía que hacerse. He planteado y sigo planteando la necesidad de resolver cuestiones estructurales que hagan... Porque hablas de la inflación. A la inflación hay dos formas de trabajar. No hay otro mecanismo que no sea o deprimís absolutamente cualquier actividad o acelerás los procesos de oferta para equilibrar los niveles de demanda. ¿Qué es lo que hay que hacer en la Argentina? ¿Para eso qué necesitamos? Invertir en energía, en transporte, en comunicaciones y generar financiamiento, sobre todo para los sectores de la pequeña y la mediana empresa. El gran tema es que nosotros en la Argentina somos, es como que somos muy religiosos, creemos en los milagros. La solución a los problemas económicos, la derrota a la inflación, la pérdida de competitividad de sectores productivos, y demás, no lo resuelven en seis meses, ni en un año, y digo más, ni en cuatro. ¿Pero es por este camino? Algunas de estas cosas son por este camino, inevitablemente. ¿Y cuáles no? Por ejemplo, nosotros debimos haber salido en lo que significa tarifa de servicios públicos con un sendero garantizado de cinco años. La ida y vuelta que hizo el gobierno, primero, generando una enorme incertidumbre, generando mucha preocupación en la gente. Segundo, la falta de horizonte y de previsibilidad a mediano plazo, hace que hoy los niveles de inversión en infraestructura energética no son los que necesitamos. O sea, el gobierno me parece que en algunas cosas abusa del recurso de prueba y error. Pero claramente, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es generar competitividad en otro lado, que no sea solo en política monetaria. El gran problema de la Argentina es que cada vez que quisimos darle competitividad a la producción primaria o a la industria, fuimos a política monetaria. El resultado, inflación, sobreendeudamiento, lo que ya vivimos en medio.